Niño Déjame solito que en tu boca yo navego Dime si me quieres que este barco suena fuego Quiero ser mi Kiko que conquista tu terreno Solo dame un beso para no sentirme a que yo Tu eres el agua y yo te quemo Cuando me besas todo está bueno Vamos a cortar un huequito Vamos a quitarnos la ropa Porque la noche es lo que Yo lo que quiero es chocar mi boca Con tu boca Vamos a jugar un huequito